Con Osvaldo, Osvaldo le regalaban una sudadera por partido y le regalaban 15 o 20 boletos, una cosa así, por partido. Entonces negocio su contrato y entonces no, 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 pero a edad. A ver, y uno de los principios que sí fui muy fuerte en decirles, para mí todos son iguales. Y ahí a Osvaldo le puse, ¿cómo voy a ser igual? Yo tengo tanto, estoy en la selección. Sí, por eso ganas un millón cien mil dólares y este güey gana 30 mil dólares. Ahí está la diferencia. En eso te estoy reconociendo, pero llegar tarde, poder tú disponer de la ropa, vestirte diferente. No, eres parte de un equipo, eres parte de una institución. No por ser el jugador más importante, más brillante, que mejor atiende a los aficionados porque una figurota, Osvaldo, ya atendía muy bien a las aficionadas. No por eso tienes un trato diferente. Entonces me costó trabajito. Tan así que le puedes preguntar al Tiburón Sánchez. El Tiburón Sánchez se fue a Veracruz porque no nos aguantó, pero él fue honesto. Él dijo, yo me quiero ir, esto no me gusta. Fue honesto. Él un día me dijo, ¿sabes qué, Néstor? Me quiero ir. Veracruz me quiere. Daniel Guzmán se había ido, todo, entonces, y él se quiso ir. Está bien. Y yo aproveché y rompí ahí, este, con Martínez Garza había manejo interno muy fuerte. ¿De este tipo de cosas? Sí. Muy fuerte. Y entonces, y, 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 ay, te acabo lo de Osvaldo. Es que mira, me dan, a ver, 15 boletos a 100 pesos, 1,500 pesos, este, 17 partidos, bueno, son la mitad de aquí de locales, entonces. 8 sudaderas de 1,500, claro. Sí, este, de 1,500, son 50 mil pesos. Te estás peleando por 50 mil pesos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, te voy a subir 60 y yo te voy a conseguir, ¿me quieres comprar una caja de sudaderas? Te las voy a conseguir al 50% todas. Claro. Y me compras una caja y te las regalo para que, te las doy para que tú las regales cuando quieras. Y listo. Sí, y los boletos, es tanto dinero, te los voy a pagar, tú los compras. Claro. Ya. Quitar ese tipo de cosas donde los jugadores de cierto nivel tienen estos privilegios y estos no, no. Eres de primera división. Y los privilegios están en el salario, claro. Claro. El reconocimiento a tu trayectoria está en el salario. No es tan que tú puedes hacer lo que quieras y los demás no.